El pasado sábado 25 de junio, Atlántida vivió su noche de San Juan. Fue un evento organizado por el Centro Comercial, Industrial y de Fomento de Atlántida que contó con una muy buena presencia de público. Se calcula aproximadamente mil personas durante esa fría noche de este mes de junio. El diálogo en este caso es con Camilo Gualde, con Gastón Bardanca, que hicieron un balance de la actividad. Y por suerte fue una muy buena convocatoria, pudimos trabajar en conjuntos a nivel gastronómico con el resto de los colegas, con tanto sea Don Vito, 22 Bar, La Fontaine, La Virre, Quitapena. Tuvimos un menú único, un precio único entre todos, que ponernos de acuerdo, que es algo que no venía pasando antes. Y la verdad, muy buena propuesta gastronómica y de gente. A propósito, de esas propuestas que se presentaron, que eran un menú completo, con un precio muy razonable, ¿cómo fue la respuesta de la gente a esas propuestas? ¿Se aprovecharon? Sí, sí, la verdad, tuvimos muy buena recepción. Nosotros, personalmente, fue un menú que se vendió bien. Mucho mejor de lo que pensábamos. Incluso hubo platos que tuvimos que reponerlos porque no pensábamos tener tanta aceptación. Presidente del Centro Comercial, Industrial y de Fomento de Atlántida, Camilo Gualde, esto va siempre en el camino de concretar ese proyecto de Centro Comercial a cielo abierto que tiene CIFA. Estas actividades las estamos tratando de realizar el apoyo del Centro Comercial de Atlántida en el marco del Centro Comercial a cielo abierto. En esta oportunidad tuvimos la oportunidad de contratar a una organizadora y también que contribuyeran otros comercios de la zona, porque creemos que mejorando la parte gastronómica, la nocturna, también vamos a mejorar también el movimiento todos los días en el comercio del microcentro. Así que dentro de este plan piloto de mejorar el microcentro de Atlántida están estos atractivos que son eventos culturales, eventos que puedan atraer a mayor cantidad de gente y que los fines de semana de todo el año sean más movidos. Se va logrando, ¿no? Porque en un día 25 de junio, una de las noches más frías del año, sin lugar a duda, que hemos tenido hasta ahora, la cantidad de público que se vio allí sobre la plaza Artías fue muy importante. Hablamos, no sé cuantificarlo, pero probablemente por encima del millar de personas. Sí, la verdad que muy contentos por la cantidad de público que se pudo tener. Fue una noche en invierno, a veces uno no se anima a hacer las cosas al aire libre por el tema climático, ¿no? Pero la verdad que fue una noche con un clima muy agradable, las contribuyó mucho los fogones, ¿no? Las que se prendieron y la verdad que había un clima muy lindo, la gente disfrutó mucho, terminaron bailando y bueno, hubo un marco de público que nos superó las expectativas porque bueno, a veces en esa época del año que la gente salga de sus casas es un poco más difícil y realmente creo que hemos logrado el objetivo que nos habíamos propuesto y la idea ahora es seguir en esa línea con un cronograma de actividades que ya estamos trabajando en eso y bueno, y fortalecer también la oferta en el resto de los comercios minoristas para todo el año. Eso ya vamos a estar trabajando todos los meses en la mesa de gestión de centros comerciales con el municipio, con la Intendencia y agradecer que también pudimos en esa actividad contar con el apoyo de la Asociación Turística de Canelones, de la Dirección de Turismo, de la Dirección de Cultura, de la Intendencia de Canelones y también el municipio de Atlántida que siempre está apoyando. Aston Mardanca, el Jardín Cervecero fue en el verano, ahora noche de San Juan, ¿cómo sigue este encuentro entre los empresarios gastronómicos del microcentro de Atlántida y el Centro Comercial Industrial y de Fomento? Bueno, estamos tratando de consolidar fechas que queden ya marcadas, ¿no? Creo que San Juan fue un puntapié este año que no se había hecho anteriormente en Atlántida. El Jardín Cervecero fue el año pasado y bueno, la idea es profesionalizarlo un poco más y mejorar los puntos que haya para mejorar, ¿no? Digo, ya estamos trabajando, como decía Camilo, en otras fechas, en otras propuestas, para generar por lo menos unos 4 o 5 momentos al año de que todo solo sea verano, ¿no? Ya vimos que podemos traer gente en invierno, como se trajo ahora el 25 de junio, a pesar del frío. Y bueno, es un poco la propuesta de lo que queremos plantear, ¿no? Muchas gracias. Decía, presidente, Gastón Bardanca, que se puede traer gente fuera de la temporada de verano. Fueron ejemplos claros los que se vienen realizando. Sí, yo creo que trabajar estos espacios a cielo abierto nos ha demostrado la experiencia de la pandemia, de los lugares cerrados, las dificultades que se han presentado. Entonces, plantear un paseo a cielo abierto en Atlántida creo que es el camino que debemos ir mejorando y creo que, bueno, que va funcionando.